Bueno, la gente la verdad que ha pasado mucho frío, pero bueno, se van muy felices, muy contentos y a veces también cuando podemos hay que devolverles ese cariño que nos dan. ¿Te das cuenta que sos muy querido? Sí, sí, le agradezco muchísimo a toda la gente que siempre me banca. Más allá de todo este año, todos estos problemas que estuve, la verdad que esta gente es la que me da ese cariño y me da esas ganas de seguir con esa energía, de seguir ayudando a mis compañeros. Bueno, no te felicité, pero justamente en un momento hacía alegría por ahí hablar de ese tema, pero ¿cómo estás? ¿Cómo la estás pasando? ¿Cómo la estás peleando? Bien, bien, la verdad que ya estos días ya estoy entrenando normal con el grupo, así que el próximo partido espero estar acompañando y ayudando a mis compañeros y ojalá pueda estar dentro de la lista, voy a seguir trabajando para volver lo antes posible y ya me siento bien, así que gracias a Dios estoy contento por eso, pero bueno, también la he luchado mucho y bueno, ojalá y ahora en más sea todo bien y sea todo bueno para adelante. ¿Qué es lo que sentís? ¿Qué es lo que pasa cuando te aparece este dolor? No, tengo por ahí, se me hace una sinoviti por tener problemas dentro del meñisco que no tengo de la primera operación que me hice hace años, me empezó a molestar este último tiempo y por ahí se me inflama y se me junta un poco de líquido, que es lo que me hace parar. Pero no es nada grave, sino que tengo que parar por el tema de que se me llena de líquido, así que tengo que frenar unos días. Estas cosas así como la que pasa hoy, el cariño de la gente, ¿te dan ganas de seguir un rato largo en River? Sí, seguramente, seguramente. Hoy me morí por estar dentro de la cancha, por jugar 10 minutos, 5 minutos, por devolverle todo el cariño que me dan. La verdad que no sé, no tengo palabras de agradecimiento de todo este club porque me ha bancado todo este tiempo y la verdad que ojalá pueda seguirle dando muchísimas cosas y devolverle todo este cariño que me dan siempre. ¿El contrato lo renovás en diciembre o no sabés? Y ojalá, ojalá que si la rodilla me ayuda, sea todo para bien. La verdad que yo estoy muy contento. El club, la verdad que me ha hecho sentir muy bien siempre. Y si estoy bien, ojalá le pueda seguir dando muchísimas cosas.